autódromo del 9 de julio mire cómo viene hermano miren cómo vienen terrible como bien esa recta plancha dito es para agarrar esa chicana y entrar y tenés que hablar pues algunos teclar que seguían derecho en el lugar de con un fuerte fuerte estos fiat uno hermano van como trompada este turismo pista clase 2 está corriendo el querido torre tomamos algunas imágenes para que ustedes más o menos vean lo que es la categoría estas son las clasificaciones para la serie y después ya quedan preparado todo para la final es que la final se corre el día domingo a las 9 de la mañana por carburando ustedes lo pueden ver en su pantalla en su casa tranquilos sin ningún tipo de inconveniente esta es la parte de atrás ahí van planchadísimo bueno ahora si bien el quelito este es el auto número 2 el subcampeón de la categoría fabio torres el que lo del hombre de bolívar el equipo de oliverio competición agradecemos por supuesto al vasquito el isamburu que siempre nos manda material de la categoría siempre nos manda material de la categoría mirá la rueda trasera se queda en el aire y lo meten y lo meten y ahí van el que lo había hecho un registro muy importante que no se lo tomaron porque justo había una bandera amarilla así que no se lo no se lo registraron con ese quedaba primero o segundo pasó a cuarto que fue el otro el puesto que quedó definitivamente en la clasifica pero les cuento que ese auto amarillo que va adelante lo pueden correr todo el fin de semana luego agarraban volaba cáceres volar este el auto del quiero andaba bien también el de marco de agostino que el compañero de equipo del que es lo que es el campeón de la categoría también andaba muy bien pero el amarillito viejo el fiat palio ese terrible como iba te digo que ya estuvimos en la barría estuvimos el 9 de julio que eran las dos carreras más cerca que teníamos después ya se van ella se corrió una también en el autódromo oscar fredo galvez allá en la parte de arriba del peralte mirá como va el quelito allá va el piloto de bolívar nosotros estamos lejos de la clave estamos lejos lejos estamos trabajando con el sun al mango al mango al mango bueno levanta el quelo ya habían avisado que tenía una buena vuelta un buen tiempo entonces no arriesgan nada pero después tuvo un problemita en el motor como que se queda sin nafta empieza a toser un poquito el motor se para y casi termina volcado se levantó de costado cayó el auto no le pasó nada y después fue a trabajar trabajo trabajo y trabajo pero lamentablemente ahí está marco d'agostino este es el campeón de la categoría el último campeón ahí va el quelito son del equipo oliverio competición les mostraba un poquito de de motocross hay una pista de motocross ahí al lado y los muchachos se estaban divirtiendo entonces digo bueno vamos a tomar unas imágenes para que vea la gente de bolívar que hay una pista de motocross ahí el saltito me hace acordar la época que corría este di doménico que corredor fernandito di doménico bueno salen a dar la vuelta previa con el auto de seguridad la primera serie digamos de de las dos marco d'agostino había hecho el dos y como era y el quelo el cuatro largaban primero y segundo en la segunda serie y ustedes miren lo que le comentaba hoy con respecto al al primero que es el el palio que va allá al amarillito sacó una diferencia terrible en todo alguno parece le quería acercar pero creo que lo manejaba él al tiempo de ahí arriba muy 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 fuerte los muchachos aparte no se perdonan nada 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 miren como vienen ahí van a la izquierda la chicana se juntan un poquito los de atrás uno que pasa de largo se sumó allá pero no pasó nada y las primeras vueltas es como que van un poco juntitos se hace más lindo es un circuito grande este circuito que están usando es el circuito que corre el mismo carretera es largo hay otro por ejemplo que esto donde doblan a la izquierda vos te doblas acá a la derecha y pasa adelante donde estoy yo y es más chico no tiene que hacer todo el peralte grandote desde el fondo se reinicia la carrera después de un par de vueltas con autoseguridad y creo que ya después de esta termina queda una vueltita sola por eso se acercaron un poquito más al el auto amarillo les contamos que este es el autódromo de 9 de julio que es turismo pista clase 2 y que en esta categoría participa Fabio Inquielo Torres que va a estar corriendo en la segunda serie y que con mucha mala suerte también rompió el motor este es Marco D'Agostino el campeón y este es Elquielo son los dos del libero y competición campeón y subcampeón del año próximo pasado hoy D'Agostino sumando puntos no tiene el auto del primero del palio amarillo pero el tipo viene sumando capo de los capos largaron el querido que se pone atrás de su compañero con buen ritmo pero después boom espelotó dijo un amigo mío van muy fuerte los chicos aprovecho para girar y acomodarme porque si no me iba a torcer la cintura y justo tenía no, en la camioneta rescate que no lo había visto así que tuve que cortar y bueno, ahora agarré me acomodé en otro lado así lo podía agarrar de frente el querido le perdía pisada al campeón de la categoría así iba en marco de Agostino con el hielo pero después allá atrás ¡pumba! ya empieza a perder el querido ¿se dieron cuenta? nada, estos dos terrible así iban y en la recta esa larga ahí se le ponía la par y la otra y llegaba ahí boom primero marco de Agostino viene como van allá al fondo chupadongo maneja muy bien lo conocimos al papá también anduvimos hoy con Laura Caivano y con Fabricio Sosa nos encontramos con mucha gente de Bolívar eh mirá, mirá, mirá mirá uuuh 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 ese pasó no se asuste que estamos lejos nosotros y otra vez le puse el auto casi lo toco un poquito bueno era para mostrarle un poco al piloto bolivarense en la ciudad de 9 de julio Torimo y turista clase 2 y que lamentablemente no llegó